Muy bien Vi, tenemos que preparar un increíble almuerzo para animar a Luz, me ayudarás, ¿cierto? Claro, porque con el estómago lleno, su corazón va a estar contento. Y Luz en serio adora comer, eso me ayudo a imitarla. Bien, ahora empecemos preparando el arroz para el estofado. A mi ti, solo es una pequeña parte, no metas todo el saco en la máquina, va a romperse. Bien, mira estos cuchillos son hermosos, ¿no lo crees, Vi? Cuidado, no me los acerques así de repente, es peligroso. Bueno, es que es mi primera vez cocinando al estilo humano. Está bien, te entiendo a Niti. Y estoy 100% segura, de que prepararás, algo que dibuje una gran sonrisa en Luz. Hum, huele algo raro esto, veamos como está quedando el estofado. ¿Por qué tengo un mal presentimiento? Uf, dime, exactamente que le pusiste al estofado, a Miti. A ver, veamos. Bueno, algunas cosas que encontré en la cocina, que dos en, unas pastillas de encendido, y un aceite negro, se parecen a ingredientes de nuestro mundo. Esas cosas son muy inflamables, ten más cuidado con lo que pones. Bueno, es que es mi primera vez cocinando al estilo humano. Bien, bien, ya lo entendí. Muy bien, bien, no puedo decepcionar a Luz, tengo que poner todo de mí, para que esto quede espectacular. En, oye a Miti, ¿por qué de repente el estofado, se tornó de color morado? Bueno, es que el fuego humano, es muy lento, y Luz va a llegar de hacer las compras pronto. Así que mezcle algo de magia la receta, no creo que pase nada por hacerlo. Mija, dime que se estoy viendo mal, y no es lo que creo. ¿Qué le pasó a la casa a ella? Y después de esto, gracias a que la casa estaba asegurada, pudieron disfrutar una maravillosa semana en un hotel 5 estrellas, mientras reparaban la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.